Acá estamos, 2 de septiembre de 2020, en Villa Carlos Paz, tras circulación es normal. Estamos en cuarentena estricta para todo el país. Hay algunas limitaciones o liberaciones, independiendo de la ciudad, pero mayormente ya solamente para viajar o para ir a entrar a algún pueblo te piden cuarentena, pero ya prácticamente normal. Como ven, ese es el ingreso de Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina. 2 de septiembre de 2020, seguimos con la cuarentena, pero ya la circulación de vehículos ya es normal.